Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje. En esta ocasión les voy a hablar del roedor viviente más grande del mundo y lo tenemos acá en Paraguay. Acompáñenme a saber un poquito más del carpincho. El capibara, como también se lo conoce, es muy semejante a las nutrias o el famoso APRA, pero de un tamaño mucho mayor. Puede tener un largo de 1.20 metros y alcanzar una altura de 55 centímetros o más, con un peso mayor a 50 kilogramos. La parte superior del cuerpo es de color rojizo y la parte inferior un color marrón casi amarillento. Este animal sí tiene cola, a diferencia de que muchas personas piensen lo contrario, ya que tiene una pequeña protuberancia casi imperceptible de unos 15 milímetros de longitud. Tiene la cabeza corta y ancha con un hocico bien pronunciado. Lo más interesante de ello es que tiene tanto los ojos, la nariz y los oídos casi en un mismo nivel en la parte superior de la cabeza. Esto le permite estar casi completamente sumergido en el agua y poder seguir viendo y respirando tranquilamente. Las piernas traseras son levemente más alargadas que las delanteras. Las delanteras están compuestas con cuatro dedos y las traseras con tres, unidas con una membrana parcial. Estas características hacen que sean unos excelentes nadadores. Los carpinchos son semiacuáticos. La mayor actividad lo realizan en la tierra. Pero un dato muy interesante es que ellos tienen la capacidad de aguantar hasta cinco minutos bajo el agua. Esto los ayuda a ocultarse y despistar a sus depredadores. Viven en grandes bosques en cercanías de ríos, lagos o riachos, o también sabanas inundadas. Estos animales son herbívoros muy quisquillosos con su alimentación, ya que son muy selectivos a la hora de escoger el alimento que van a comer. Los carpinchos son verdaderamente encantadores. Por eso, conocerlos, valorarlos y protegerlos es tan importante tanto para ellos como para nosotros mismos. Nos volvemos a encontrar en un próximo especial con más de Paraguay Salvaje. Si te gustó este video, dale like y comentanos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los nuevos materiales que vamos subiendo. Podés encontrar desde pequeños pero interesantes especiales hasta los programas completos. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.